bueno gente es una mini intro que está en todos los vídeos bastante de tiempo les quiero decir que estamos en un sorteo entre froseado ramix nico y hope que me olvidé de ponerlo sorry hope te amo que bueno estamos haciendo todo esto todos estos rangos en belt y gift cards 20 cuentas full access 3 capas de optifine 5 capas de lunar a elección así que bueno gente lo único que tienen que hacer es seguirnos darle like y darle a 3 amigos así que nada gente no lo robamos más tiempo y ahora si el link del sorteo está en el primer link de la descripción bueno que tenemos un nuevo vídeo y bueno antes de empezar les quiero decir que si este vídeo llega a una buena cantidad de likes no es una meta pero 800 900 estaría bien vamos a una serie que por toda la serie hasta toda la semana haciendo capítulos especiales de avengers ok haciendo una base de avengers en shock y bueno todo eso así que ya saben gente si quieren ver eso pasar denle like bueno bueno gente acá estamos en un nuevo vídeo y como ven en el título somos avengers y voy a pasar a mostrar el skin de cada uno este es el mío que soy ironman estos skins me los hizo un suscriptor así que gracias a ese suscriptor no me acuerdo de tu nombre sinceramente pero bueno me olvidé así que bueno voy a mostrar el primer skin del pelotudo de celo arc que sos capitán america si capitán america exactamente si te mueve a tener ni importa joseado joseado es spire joseado es spire a ver hope dale hope es flash porque así 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 corriendo como flash va a ser cuando lo agarre el FBI a ver rico poneme la musiquita no movete chachachachachachachachachachachachachachachacha esa la despierta de el caribe dale joseado joseado es la mujer para mi joseado joseado es que me quiere viajer nooo el otro día de nuevo cuando hagamos clip del PvP no estamos perdido no estamos trencho trencho nooooo se lo agraje el pudo y que poder tiene la mujer para ella No esco el dedo, no? No sabe mierda, que se llama Reseteado, se mueve, reseteado Casi me caigo Dale, dale, es trap, es trap No importa que me trapeen Bueno, se lo cayó en el piso Fue, 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 el trap Ay, quedamos raide eh No, me olvide de flecha Yo voy a perder adelante Buena, buena, buena Lo que se olvide de la flecha es el pelotudo No, 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 no Se murió, se murió Se murió, se murió Fuerza, fuerza, fuerza Dale, dale, dale Dale, dale, dale Esto es muy abusivo, boludo No, no hay team con nadie No hay team con nadie Lo que pasa es que somos la cleanser Por eso rompemos todo ¿Qué dices? No te agarramos una cara Y estoy rompiendo la cola, bro Te volteamos al este, boludo Lo agarré a Pink Cherry O Pie Cherry Ah, pero yo querías Spiderman Fuera de jodas A ver, como llorás, boludo A ver, como lloré Ah, ahí casi me caigo en a fall drop Si yo me estoy garchando uno, eh Yo lo voy a ver a otro A Ripper Cherry Nosotros también nos estamos garchando Me flechea, me flechea Que se piensa que es Archer Lo tiró aquí, anda para atrás Si no, no perleó Te maté, forzado, forzado Y se parla, que se parla, que se parla Que se parla, que se parla, que se parla Que se parla, que se parla Que se parla, que se parla Mata a otro Mata a otro Ahora que tenía Bueno, yo mata a otro Tenemos gente acá Si queremos matar Tengo un pibes Vamos Párenme, párenme Falto yo Metió a uno, metió a uno, metió a uno Metió Le cerré, le cerré Listo Entra por el otro Entra por el otro Lo estoy cogiendo No hay team No hay team No hay team No hay team Me caí una fatra No sé si es nuestra Es nuestra Sí, es nuestra Pobrecito Lo metí De un pelo De un espacio en el culo Acá está Acá está Dale Dale Yo le voy a pelear Este quiere entrar también Metió otro Metió otro Metió otro Listo, listo Fistón Están apliados Están apliados Dale, dale Y me meto uno más Quiere entrar No, no, no Se nos van a escapar Se nos van a escapar Se nos van a escapar No, pero es que no se que lean No se dan cuenta No se dan cuenta Aparte es mi poder Casi se puede escapar Ahí está Si abre el patio Está cerrado Está cerrado Está abierto recién el patio Ah, no, para Tendré que ir a Archir Porque creo que Tiene arco, creo ¡Claro! Si, boludez No, 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 no No, no, no No, son muy ¿Qué tienen, boludez? Dios No, si Mirá el costado Un... No, si Las ganas de tanquear tiene, boludez No, si Sí, sí, sí Vamos a hacer dudar el clip de juego, boludez Me gato Ahí está Toma la kill, eh Lo agarra porrito Porrito lo violemos Me echó la huevo porrito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para el lead Ah, casi le tiró la file trap Esta es Austin, creo Yo la agarra porrito Acá está, ¿qué onda, Nico? Eso es él Porrito Ay, quedó Nos marimos ¿Porreó? Sí, sí, sí Está de largo, boludo, cojete El arro, el arro Dejamb, dejamb Dejamb Salí, 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 porrito ¡Tiene pinta! Le pongo huevo porrito Forzao, porzao No, yo pongo un tiro Ah Me va a quedar tropeando porrito ¿Quién me está rascando la espalda? ¿Quién me está rascando la espalda, boludo? ¿El Venom? Con el pito te está rascando Dale, boludo Me voy a borrar Me voy a borrar ¿Quién dijo porrito? Sólo porrito Se va a bea Forzao, forzao, forzao Se va a bea Porzao, porzao Se va a bea Se va a bea Se va a bea ¿Y este? ¿Está va a bea Si... No, si se va a bea No, si se va a bea No, no, no ...no Porrá Se planta la SV este boludo Pero está nochao, obviamente, esa plancha ¿Se plancha? Bueno, ahí está Se re plancha, amigo Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Ya esta, ya esta Tira uno, man Acá, acá atrás Ah, se muere, se muere Trae 93 Hola Ya se fueron Se quedan 5 post Yo me estoy metiendo Se cayó Se cayó Se cayó Lo tengo embananado ¿Qué tal es? Le chupan huevo, no corre el chabon este No, ya está, se murió Lo mato a este Si yo muere, no hay chance de que no ¿Al Venom? Ah, no, a este 18x19 Chau, papi, salí Acá tenemos a Venom Lo agarré, lo agarré, lo agarré a Felipe Y está el porrito Me planteé con otro porrito de nuevo Cuidado Guarda que tiene una fal por ahí por Rita No, Venom no estoy rompiendo la espalda Lo presiono, lo presiono Lo presiono, lo presiono Eh, lo presiono, lo presiono Lo presiono, lo presiono No, 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 no Ha todo quemado, Venom Lo presiono, lo presiono, lo presiono Lo presiono, lo presiono Buenísimo, buenísimo Vení, tirate, tirate, tírate, rápido Voy, voy ¡Ay, me tiré, boludo! Víjate Víjate Víjate, me plante Me plante como Me chupó un gogo, eh Creo que se aplió, creo que se aplió, creo que se aplió, creo que se aplió, Nico Pelea No, no, no se aplió, se aplió ¿Por qué no se aplió? ¿Por qué no se aplió? Ahí está, ahí está apliando Chavo bueno, chavo bueno, listo, chavo bueno Nico, Nico, Nico Fuerza va, fuerza va Nico se tiró a otro, Nico se tiró a otro No, tranqui, fue pelu, pelu Ni tomo que tapen arriba Espera, te está, te está lagando No, se te imagina que sepan dónde Espera, te está lagando un poquito Creo que se va a apliar un pasta, creo que se va a apli... Ah, no, 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 se está pañando Fuerza 2, mole Ahí voy Aguete resist 3 porque te digo que estás complicado No, porque hago esto, mirá, y desaparezco No, desaparece, Fiela Te desaparecí Fuerza 2 Fuerza 2 La mujer me la hizo Te parleo Parlele, parlele Chavo de su madre Otro, 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 otro Forza 2 Forza 2 No, forza 2 Está ha llegado, tío Amigo, se está... No, en la base, en la base No, en la base Ok, vamos, vamos, vamos Fíjense, cuando tiran F-Gomb, mírenme para arriba Yo le pongo TL, yo le pongo TL Ahora yo estoy homeando En... 3 home O suban Suban y vayan para el East Fíjense, contra la pared de las casas de Rezu Hay un muchiquito Sí, sí, sí Al lado del patio Está todo mal construido apenas No, hace una gran ataque de Felipe Fuerza 2, fuerza 2, fuerza 2 Fuerza 2, fuerza 2 Todavía no Trinchu, trinchu Acá Acá Críticos Se muele, se muele, se muele, se muele Se muele, se muele, se muele O... Lleva SMR, Hop Ah, yo también bajo, eh Me alcance ¿Y ese? ¿Qué? ¿Porle arriba? No, porle más Porle más Porle más Porle más Shambus 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 ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Cuándo Nico? ¿Saca rico Nico? No, no, no Pasa que se me está por romper la bota No, no, escondente Nico, Nico, vos te llevas a morir Ya me voy a caer muchísimo de risa, eh Fuerza, no, no, no quiero perder este bardo Ahí está, ahí está ¿Qué tenía? ¿Tenía pedaz? Véanle Véanle, Rappel No No